La reseña del teatro es los viernes, me parece, ¿no? Sí, ahí pillamos por delante las cosas que va a haber y después en el comentario de la radio comentamos lo que hemos visto. Con David podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero hablar ahora, aprovechando que estamos en... no quiero olvidarme ahora que has dicho de ella, hay un blog que tiene David en el de ella, La Nueva Leticienta, un blog muy esperpéntico. Las características son de ficción, de la realidad, con la familia real como protagonista y cada semana, cada jueves, pues aparece un nuevo capítulo con nuevas historias, nunca mejor dicho. Las nuevas historias del rey, de... ¿Qué te pasa, Willis? No lo veréis ustedes, está aquí Willis aquí trasteando. Se nos oye bien, ¿eh? Claro, esto es importante. Se nos oye. Claro, damos piececitos, damos golpes con los pies y a veces el micrófono va a ser muy bueno. Pues ese blog, si entran en Deya, en los blogs de Deya, verán que cada semana, cada jueves puede aparecer un capítulo nuevo con un lenguaje... Y en el que también hay ilustraciones adecuadas al... Muy buenas, me han dicho, no digas de quién, no digas de quién. Vale, no digo de quién, que lo averigüen. Te lo averigüen. Que lo averigüen, ¿eh? Bueno, habría mil razones para hablar con David Barbero, pero un poco como estamos en Eibar, y conocedor de autor, teatral también como es, a ver si ese proyecto que me has dicho del rey sale. A ver si lo sacamos adelante. Que como igual se queda en el paro, le podemos meter también de actor. Hombre, sería estupendo. Sería fantástico que haga de sí mismo. O sea que... Oye, 36 jornadas de teatro en Eibar. Con gran mérito. Con gran mérito de la continuidad y con gran mérito de coger todos los años una programación no solamente variada, sino representativa. En el sentido variada, en el sentido de que hay muy diferentes tipos de teatro los que se presentan, y representativo, en el que los organizadores, y en concreto Juan Ortega, se ve todo o casi todo lo que hay al cabo del año, y entre eso selecciona para dar un panorama realmente de cuál es, podemos decir, la cosecha de ese año en teatro. Mientras abra, Willy, sácame a estas chicas tan guapas que están aquí, porque además de ser guapas, voluntariosas, están colocando gran parte de los carteles de las diferentes funciones que van a representarse durante este año. Los dos focos principales, si me equivoco, tú que estás en el rollo metido, me corriges, se van a presentar aquí en el Teatro Coliseo, ¿no? Y también en la universidad. En la universidad, lo que era la universidad laboral, o el complejo educativo de Eibar, y bueno, pues hay funciones de todo tipo y tamaños. Me llama la atención en la que viven las chicas el cartel de Godoy, un hombre con el que hace yo años trabajé en Tífaris. Cuando hacía salas de fiestas, Godoy hacía un humor inteligente. Ya volváis, chicas, le habéis colocado todo. Pero bueno, pues nada. Decía que me llama la atención cómo, en el caso concreto de Godoy, con ese humor. Y ahora está buena fuente y así por detrás. Sí, bueno, se ha conseguido hacer ese hueco, este chico era uruguayo, bueno, chico ya, señor, era uruguayo. Pero bueno, al margen de esa referencia que hacía yo cabaretera, que en su época Godoy visitaba Bilbao y muchas salas de fiesta, ahora ha conseguido ascender a, entre comillas, ascender a los teatros, ¿qué podemos encontrarnos durante estos días hasta el próximo 20 de marzo? Hasta el próximo 20 de marzo, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues, como te decía, hay de todo y entre otras cosas, hay teatro clásico también, el médico de su honra es una representación del teatro clásico, pero también, por ejemplo, dentro del teatro clásico hay una manera del tratamiento de los clásicos muy distinta, que es la que... ¿Teatro Corsario dices? No, 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 la de Ron Lala, que hace un recorrido por distintas obras de teatro y vistas desde aquí con un humor, ciertamente, una manera diferenciada. Has dicho una posible muestra de teatro en solitario, pero Juan Diego, el otro Juan Diego, también presenta un monólogo después de, creo que son 15 años los que llevaba sin subirse al escenario, y ahora hace un monólogo de José Millas, con la palabra y el lenguaje en el fondo. Hay también otra serie de proyectos, bueno, MU-2. MU-2, que es de Illana. De Illana, con lo que comenzaron y ahora está reverdecido, realmente. Y también de teatro en euskera, Lingua Navarro, también está, con Pacho Tallaria y Miquel. O sea, que realmente sí que en esta edición 36 hay una oferta interesante. Hay teatro para todos, para un público familiar, hay teatro comercial, teatro un poco más intelectual y un poco más duro de digerir, y como digo, hay una oferta muy variada en Eibar, que hace un poco una excusa interesante para conocer esta ciudad, Almera, por lo de que aquí es donde hacían las escopetas y las pistolas. Pero bueno, no voy a meterme en ternos, que no acabo de conocer muy bien del todo. Vale, ¿tú qué vas a venir a ver, Aibar? ¿Qué funciones? Pues bueno, hay que... Hay gente que nos ve de gente muy diversa, de Vitoria, de... A ver, para uno de Vitoria, ¿qué función le recomiendas? A uno de Vitoria, ¿eh? Una de las... De lo interesante que va a haber en esta muestra, son cinco monólogos metidos en un solo espectáculo, que es un trozo invisible de este mundo. Que es precisamente... Es precisamente la persona que en la inauguración de las jornadas... Juan Diego Voto. En la inauguración de las jornadas, va a dar también una conferencia sobre teatro y memoria, y por lo tanto un personaje. Pero ahí está, él lo representa, él lo ha escrito, en este caso no lo dirige, pero interpreta cuatro de los cinco monólogos, y yo creo que es, por la referencia, no lo he visto todavía, por las referencias que hay, uno de los platos fuertes e interesantes. Vale, ¿para uno de Guipúzcoa? Para uno de Guipúzcoa. Pues yo creo que... Yo le recomendaría la opción esa que hemos comentado, de los clásicos vistos desde ahora, y con humor, y de una manera especial. Yo creo que Siglo de Oro, Siglo de Ahora, de la compañía Ron Lala, puede ser una opción digna de quedar satisfecho realmente. Vale, yo pensaba aquí, fíjate, te he hecho con cierta malicia la pregunta, digo, igual para los Guipúzcones me dirige una obra neusquera, para los alabeses uno un clásico más, pero ya veo que hay... No, 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 no. Y para los vizcaínos. Bueno, los vizcaínos, y dado que tanto Miquel como Pacho son vizcaínos, yo creo que el Limba Navarro es una buena opción. Y además con una posibilidad. Pueden ir castellanoparlantes, que entiendan muy poco de euskera, pero ese espectáculo lo pueden seguir perfectamente. Es muy visual, es un espectáculo en el que los niños también pueden disfrutar mucho, porque tiene mucho colorido, y además es un espectáculo muy premiado. Sí, y además de la gracia, además del humor que ellos ponen, el tratar de esa manera, con gracia y humor, cosas consideradas como sagradas e intocables, y que con humor se puede uno hasta reír de esas cosas, yo creo que es una buena opción para entrar también en esa dinámica. Oye, esta 36ª edición de las Jornadas de Teatro de Ibra, aunque han sido más porque estuvieron interrumpidas precisamente por acontecimientos un poco poco recordables, va a ser en memoria, no sé si se ve... ¡Ah, me habéis quitado la pantalla! Bueno, va a ser en memoria a Chema Cornago, José María Cornago. Estas jornadas caminaban sobre dos pilares, como son el pilar de Juan Ortega, Roldán, y Chema Cornago. ¿Crees que se resentirá algo en la desaparición de Chema Cornago? Bueno, la desaparición de Chema se tiene que notar, se quiera o no se quiera. Otra cosa es que haya personas que, y además digo en plural, personas que hagan el trabajo que él hacía, varias personas, pero su estancia, su presencia, su carisma, cómo te recibía, cómo hablaba, cómo te entusiasmaba de las cosas que hacía, cómo cantaba después cuando ibas a cenar con él. Eso, realmente, yo creo que a Chema no se le puede sustituir en el trabajo que hacía así, pero su personalidad no. Era una persona entrañable, una persona que además de entusiasta era eficaz, porque llevaba además esa cosa tan desagradable que es llevar los números. Sí, sí, pero después comunicaba especialmente ese entusiasmo que tenía por la actividad, o sea que es que lo reunía todo, la eficacia del número, y después la humanidad, la entrega, el contagiar ese espíritu por el teatro. Bueno, fantástico. Una persona extrovertida que es bueno, por lo menos nosotros, la parte en la que a mí me toca, me gusta recordar a la gente con una sonrisa, no con esa parte luctuosa y triste, no, yo creo que a Chema Cornago, José María Cornago, hay que recordarle precisamente con una sonrisa, con energía, con esa manera extrovertida que tenía él de entender y de vivir la vida, y es precisamente estas 36 jornadas las que van a ser un poco en homenaje, en memoria a él. Bueno, antes de que te vayas, quiero que me lances una pregunta, ¿qué le preguntarías a Juan Diego Voto? Bueno, yo creo que le debes preguntar cómo compagina la profundidad de las cosas que hace con la gran cantidad y diversidad de cosas, porque es en cine, actúa, dirige, hace guiones, en teatro, todo lo mismo, o sea, lo mismo realmente, realmente cómo tiene esa diversidad y sin embargo, cada cosa que hace la profundiza extraordinariamente. Hacemos una breve pausa de homenaje a Chema Cornago y seguimos aquí en el Coliseo, en Eibar, en la 36 edición de las jornadas de teatro de Eibar, en La Visita. Este es un momento agrimirse, es un momento triste porque realmente estamos hablando de una persona que se ha ido, pero uno tiene la fortuna de en este momento ser el alcalde para poder rendir el homenaje y participar en él. Y además quiero rendir un homenaje no como alcalde, no como ayuntamiento. Yo creo que Chema merece que el homenaje se lo haga a la ciudad y por tanto, quiero estar aquí como representante de todos los eibarreses, todas las eibarresas para intentar devolverle a Chema un poquito de todo lo que usaba. Chema, como buen eibarres, nació donde le dio la gana. Pero no cabe ninguna duda de que era eibarres por los cuatro costados. Y la verdad es que pocas palabras os voy a dirigir porque para mí además sería una osadía hablar de quien era realmente un mago de las palabras, de quien era un dueño del lenguaje, de quien era capaz de, en cuatro líneas, generar pasión entre la gente a la que hablaba. Yo siempre le decía, cuando coincidíamos en algunos actos, y le digo, Chema, déjame hablar primero, porque claro, ahora tú ya te has convido al público, te has ganado a la gente, porque la pasión por la que vivía lo que hacía no sabía transmitir. Y es verdad lo que han dicho, que era de pocas palabras, pero cuando las utilizaba realmente yo creo que era capaz de enamorar a cualquiera, si fuera vendedor le comprábamos seguro. Y por tanto, Chema, que ha sido un gran vendedor de las jornadas, todos las comprábamos, en parte gracias a su trabajo, pero en parte sobre todo a la pasión que ponía en su trabajo. Y yo quiero terminar lanzándole, allá donde esté, un mensaje de que es verdad que nos ha dejado un poco huérfanos a todos, ha dejado huérfano a su familia, ha dejado huérfano al centro de residencias, a la uni, al teatro, ha dejado un poquito huérfano a la ciudad. Pero yo creo que todos hemos sido capaces de garantizar que estas jornadas van a seguir perviviendo muchos años. Al día siguiente de la pérdida de Chema nos sentamos en una mesa todos los que teníamos algo que decir, algo que hacer en estas jornadas y decidimos que jornadas hay, jornadas va a haber y jornadas habrá durante muchos años por él, por él, por todos, pero en este momento por él. Y yo sí que pido a los ibarreses que estemos a la altura y que, por tanto, demostremos con nuestra presencia, con nuestro aplauso, con nuestra pasión, demostremos que merece la pena seguir con este trabajo. Que Chema, ahí en donde esté, siga sintiéndose orgulloso de su Navarra natal, pero de su EIDA. Y, por tanto, desde aquí lanzarle ese mensaje de tranquilidad porque, como siempre, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Desde la ciudad, ¿qué le vamos a dar a Chema? Si se le hemos dado todo. Hemos tenido la suerte de poder agradecerle en vida muchas de las cosas que ha hecho por nuestra ciudad. Es verdad. Y lo hablaba un momentito con Julia antes de entrar. A veces te hubiera gustado hacer más. Ahora que no estás, si lo hubiera dicho, sí. A veces, abrirte un poquito más a la gente. Pero si es verdad que Chema ya tiene el reconocimiento más importante que da esta ciudad junto con Juan, que es el Choquitea Tapaquea. Eso ya le dimos afortunadamente cuando todavía lo podía celebrar por el trabajo. Pero hemos decidido darle algo que también creo que es importante y que representa mucho a la ciudad, que es la obra de la Masquinal, que es un homenaje al trabajo. Y si Chema era muchas cosas, pero trabajador sin duda. Y, por tanto, me gustaría a la familia poder darle la bola de grabador. Aplausos. 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 Gracias.